Naman fue a ver a Eliseo, mi enfermedad podrá sanar Al río Jordán vete, dijo el mensajero Y al lavarte siete veces tú verás ¿Cuántas veces debo lavarme en el río? Lavarme en el río, lavarme en el río ¿Cuántas veces debo lavarme en el río? Siete veces, ni una más Naman no estaba convencido Dudaba que esto le pudiera ayudar Después de todo, a este río No le veía nada singular ¿Cuántas veces debo lavarme en el río? Lavarme en el río, lavarme en el río ¿Cuántas veces debo lavarme en el río? Siete veces, ni una más Naman fue a lavarme en el río, lavarme en el río ¿Cuántas veces debo lavarme en el río? Siete veces, ni una más ¡Contemos! Uno y dos, tres y cuatro Cinco, seis, siete, ni una más ¿Cuántas veces debo lavarme en el río? Siete veces, ni una más Siete veces, ni una más Siete veces, ni una más